eso cuenta como muerta al parecer nos encontramos de nuevo cuando entonces imaginate eso pero con dos sticks uno en cada extremo, pero es suficiente pero es tan largo que literalmente se ve incómodo para un montón de gente, entonces como te lo digo no creo que tenga sentido porque creo que todos los controles de Nintendo exceptuando la Gamepad siempre han sido bien ergonómicos si, la Gamepad me da dolor pero bueno, la Gamepad en si es porque claro, si no está acá encima bueno, la Gamepad en si porque siempre trataron de empujar digamos el diseño hacia más una tablet en lugar de un en lugar de un control y yo creo que Nintendo ya tiene miedo a entregar un control tradicional ¿por qué? no sé, si te pones a pensarlo el Pro Controller del Wii tengo que esperar a que termine de bajar esa cosa ahí está, se sube uno y en lugar de volverte a arriesgar ahí solo utilices el Homeshot si me hubiera caído la púa ahí sí hubiera sido bastante hilarante no te lo niego el otro cofre son rupees no se molesten por él otra vez a volver a poner los anteojos de la verdad entonces te golpean y ah no, yo los desactivé, es cierto ahora aquí también es recomendable que tengan las pantuflas ¿ya? todavía no ahora sí ah, aparentena ¿cómo se llama? ajá, aquí hay un bonito easter egg aparentemente las texturas de la de las púas están codificadas como que fueran lava y por esas razones de que el himno recibe daño con eso, fíjate ahora toma esta de aquí regresate a dormir como una witch es como una witch en la ford y abajo Lee, gracias, ya necesitaba magia ¿qué es esto? esto es la habitación de la del farrón cuidado con los keys sí y luego hay uno por una escultura de oro opcional acá, creo yo quedo con el keys quedo con el keys ¿y todavía no me pegó? y hay otra no la vas a ver ¿te sigas? ok hola Fanny Fanny, ya suficiente no, por favor no 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 gracias juego por eso oh ajá corazones run run cusi ya basta eso estuvo cerca relativamente cerca ¿qué cosa? tú de morirte yo de morirme por uno por tirarme de aventado con la guillotina Fernando usa la usa la eso si es que no puedo pensar con aquella enfriada encima de mis piernas ya no fuera Fanny, ya basta y ese jarrón lleva una llave en serio me da risa como se ven de planas las llaves en este juego oh si eso no es de dama y vos ¿qué estás haciendo aquí? calma perdón por los perros no sé que están insoportables su chema ahora ya veo porque un montón de let's players mejor dejan a los gatos en cómo se llaman tienen gatos a los keys todavía pero el blanco está oculto ahí estás era lo que necesitaba ahora no ahora hay un igual voy a matar a estos dos porque creo que hay un cofre acá pero no estoy seguro si es sí por eso siempre es recomendable que tengan la brújula menos de que hay un pero lo más seguro es que capaz que es una ¿cuántas son rubies? sí ¿cuánto era una rubie? otra vez al blanco esta creo que es la de los ventiladores sí este es el corredor de los ventiladores entonces aquí lamentablemente van a tener como que aquí en vez de usar las pantuflas hay que usar las botas de hierro levanten a través de eso con toda tranquilidad con toda la paciencia cuidado con las esculturas gracias por el corazón ahora aquí no intenten hacer nada algo excepto esto déjense caer y preparen el arco para esa cosa que está ¿qué querés? mentiras mentiras creo que esta solo es tan pafer sí pero esa cosa no sé por qué te pregunta te sigue ahora aquí tienen que alinearse con esto y con las pantuflas ajá para que se vuelvan a activar los ventiladores cruzar y de nuevo ¿quítate las pantuflas? sí usar esto y esto lo único que detesto de tener que grabar así es de que se me duermen las piernas a mí fácilmente yo creo que estoy yo creo que estoy lool maldito me logró ganar ahí está ahora de que la lleva esto la llave no es esa está oculta esas solo son rupees si no estoy mal creo que en este de aquí si no estoy mal es ahí está sí esa era los otros solo son rupees y objetos nada importante continuando si aquí era donde te digo de que hay una escultura que no tengo ni idea cómo llegar acá sin necesidad de utilizar este condenado bloque creo que la canción de los tantapájaros es requerida fíjate para poder llegar a esa escultura hablando de eso creo que es posible que con eso pueda hacer menos tiempo en la en el calabozo opcional de los gerudos fíjate si es que hay un pedazo en una de las cámaras donde tienes que a propósito o dejarte caer a un nivel inferior donde es muy difícil tratar de regresar o utilizar tu canción de los tantapájaros para poder ir tomar la llave que te hace falta que es lo único que necesitas hacer ahí y ya luego continuar con los demás pisos inferiores gigantesca trifuerza me imagino que hay que hacer acá obviamente tocar la celda lula bay si es la del espantapájaros la que tienes que usar ahí arriba esta cena se puso verde navi azul ahora es algo cruda la figura del barco aquí en la versión de 3DS es una gran una gran muerte la que está la que adorna esa cosa con dos campanas en sus manos y de nueva cuenta estalfos la mejor estrategia que les puedo dar para un estalfo realmente es esperen a que que demonios alguien me puede explicar que pasó ahí bueno sin perder corazones por favor si wow buenísima programación y hay que desembarcar esta cosa abandonen la nave abandonen la nave eso lo puedes hacer por un salto tengo el objeto tengo el item de este templo lo voy a estar utilizando abandonen el barco se quedó con otro fulano la tipa no te mueres con el barco ahora acá creo yo de que donde estaba la llave es porque te han expuesto las pantuflas no lo sé quítate las pantuflas no esta es la opcional entonces son izquierda y derecha respectivamente vamos a ir primero a esta tienes razón me veo ridículo con las pantuflas puestas yo me imagino si este link o sea en la línea hay una línea en el tiempo en la que oh dim fire dim fire ah es cierto dim fire demonios porque las flechas de fuego por alguna razón no no están programadas no están programadas para romper esto te decía me ibas a decir me ibas a decir algo respecto a este link usando algo es que estaba pensando así como que universo alterno en el que link no deja que Zelda lo mande de vuelta al pasado como niño sino que se queda como adulto en su línea del tiempo o sea que le corresponde verdad o sea que usaran las pantuflas cuando se levante si es bastante interesante la teoría lamentablemente eso previene la existencia de Wind Waker y yo personalmente can't let you do that porque no porque jodidamente Wind Waker porque jodido Wind Waker es uno de mis juegos favoritos en el Gamecube no entiendo como te gusta navegar en un barco me agrada navegar esto ok no me pasa hay un potro de tortura en esta cosa con sangre y hay sangre claramente alguien fue ejecutado acá tomando en cuenta de que los sabios son honestamente maldita desgracia no 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 teoría ahorita de terror ahorita se supone de que nos enviaron acá a ayudar a Impa que tal si Impa fue ejecutada en esa cosa ahorita hace poco tiempo digo la sangre se ve demasiado fresca para que no es bastante terrorífico ahora que te los pones a pensar pero ahorita que me lo estás diciendo me lo he escuchado alguien alguien decir eso porque todas las teorías son estúpidas las que un montón de gente trata de ejemplo Ben Brown y Link está muerto en mayoras más Matt Pat eres un idiota el idiota de Game Theory ya sabes el que hasta que hasta que el propio hasta el propio Scott Cawthon de Five Nights at Freddy le dijo vos nula la la hiciste mal lo hiciste mal más abajo pozo simple de ejecución clamo teoría de de esa cosa pero no lo estoy promoviendo de que eso haya ocurrido simplemente es algo que pudo haber ocurrido es algo que se nos ocurrió ahorita ajá es algo que se nos ocurrió vieron cualquiera puede ser un youtuber famoso haciendo teorías especulativas ok tengo esto tengo esto el problema espero que si sea cierto nope no dice es que en el 64 se tardan más en aparecer fíjate se tardan menos no se tardan más ahí creo por lo intentarlo no ahí si hay que usar la de los no hay que usar por lo intentarlo ya probé en 3Ds Lucía pero eso no es 3Ds por eso no por eso mano el código entre este y la de 3Ds es idéntico ay Dios no es en serio no es en serio no es mentira he visto un montón de videos de gente replicando los glitches del 64 mano ahí ahora todas las speedruns de Ocarina of Time se hacen en la versión de 3Ds bueno hay gente que todavía los hace en la versión japonesa de ah porque pasa el texto más rápido ajá en la versión japonesa 1.01 de ok quiero el arco preferiblemente en la izquierda en Y ajá para tenerlo cerca del B quítate los los otros estás usando magia la magia no es gratis sí la magia no es gratis y hay una razón por la que ¿por qué no te rompiste las rodillas? ey caí de un abismo con las pantuflas ¿de acuerdo? esos esas pantuflas absorben la caída exacto no tienen nada de sentido pero igual ala ahora otra teoría otra teoría macabra ese de ahí es un chica que le cortaron las manos por hurto que fue corro y pues lo arrojaron al pozo como castigo ¿cuántas veces dónde empezó esa teoría principalmente? no me lo acabo de ah va me lo acabo de fumar ahora ¿por qué Nintendo tiene una fascinación exagerada con las con los con los no con las manos para que a ver te lo pongo de esta manera está trancito espérate me agarró en el regreso ojito ojito porque si no trancito es mucho más fácil enfocar esto en la versión de esto es mucho más fácil enfocarlo en esta versión fíjate tengo más problemas en la de 3 y 10 si había leído algo respecto a este siendo un chica que lo habían arrojado al pozo por eso te digo en donde lo leíste la primera vez en la primera fanfiction listo en primera fanfiction bongo bongo no es difícil si tienen la vigor on sword con la master sword es un poco más tardado estrategia usen las hover boots para que te permita flotar para que no te ande tirando la mira en todo momento y usen el set a targeting apuntar manualmente no funciona realmente en esta cosa va pues tiene bastante cabida y tendría sentido con la forma en que está elaborado todo esto acá en el contexto del templo en sí aparte de que cacarico village es una es un es una único problema con el único problema con eso sabes que es tu flash sabes cuál es el único problema siento yo con esto de que este claramente es un espíritu vengativo va por eso va pero que de un simple ladrón que pase a ser un espíritu malvado va quiere venganza porque lo mataron pero igual de donde obtendría los poderes sobrenaturales digo no ganondorf 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 bueno pues de donde saqué la cosa original no me acuerdo de fanfiction porque no me acuerdo cómo se llama ahí está la cuestión fanfiction sí en primera y he leído tantos que ya no me acuerdo cómo se llama yo no entiendo cómo demonios logré pasar yo la adolescencia sin interesarme para nada en el fanfiction fíjate no sé la verdad pero la cosa es de que yo impa uno de los shikas y la cuidadora de la princesa Zelda yo también soy el sabio que guarda el templo de las sombras nosotros los shikas hemos servido a la familia real de Hyrule de generación en generación como asistentes pero en aquel día hace siete años ganondorf de la nada repentinamente atacó y el castillo de Hyrule se rindió poco tiempo después el blanco de Ganondorf era una de las llaves hacia el reino sagrado el tesoro oculto de la familia real la ocarina del tiempo mi deber me mantuvo para mi deber me ligó a mantener a llevarme a Zelda fuera del alcance de Ganondorf cuando la última vez que te vi y si hacíamos nuestro escape del castillo justo cuando eras un pequeño nada más ahora que te veo que te has convertido en un gran héroe en un fino héroe también ahí iba a decir yo que es la pervertida no ese es Naburo ese es Naburo no hay nada de que preocuparse la princesa está a salvo ahora pronto tú te encontrarás a la princesa Zelda cara a cara y ella te explicará todo así es donde aquí nosotros los seis sabios se haremos el el reino quiero mi cosa él devolverá la paz a Jairo déjala ahí si ya se acomodó déjala ahí si deseas quedarte aquí ve al lado de la princesa Zelda y protégela por mi en mi lugar ahora he puesto ahora que he puesto mi poder que debería de ayudarte en este medallón pero si el objetivo es de que todos los sabios le den su poder al Link en un medallón que son los medallones que él usa no te decía que la obsesión con las manos grandes es de donde es que se viene de donde Mario 64 en Shifting Sandlands uno de los jefes es un gigantesco golem con manos que tienes que patearlas con Mario para poder defenderlo Andros es una gran cabeza que solo puede atacarlo en los ojos usando sus manos y ahora esto es también efectivamente un enemigo que también tienes que atacar a sus manos para luego atacar a su ojo ahora hay una teoría persistente de que este templo de teoría debería de haber sido el último en la secuencia pero como que fue alterado al último momento y otra cosa que lo evidencia es que por ejemplo la nocturna de las sombras está antes de la melodía del templo del espíritu pero en fin fue una sesión bastante larga no larga fueron 42 minutos apenas no se sintió verdad completamos el templo de las sombras nuestro siguiente objetivo es el desierto yo creo que es mejor dejarlo así bueno les agradezco mucho a todos los que nos hayan seguido yo soy Fer yo soy Lucari y nos estaremos bien en el siguiente video de Legend of Zelda Ocarina of Time